Hoy no maldigo tu suerte, hoy no maldigo tu amor Solo maldigo tu vida porque me sobra el valor Para sacarme a una espina que me ha clavado tu amor Seguir contigo es inútil, tu no me supiste amar Ya no te sigo adorando, ya me cansé de llorar Voy a tirarme a los vicios para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida sin que pudieras pensar Que tú eras carta jugada que no se debe apostar Por eso cuando te fuiste, te fuiste sin regresar Por eso ya que te marchas no piensas en regresar Me voy por otro sendero a ver si puedo encontrar Los brazos de otras mujeres para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida sin que pudieras pensar Que tú eras carta jugada que no se debe apostar Por eso cuando ganaste, te fuiste sin regresar Hoy no maldigo tu vida, hoy no maldigo tu amor Solo maldigo tu vida porque me sobra el valor Para sacarme a una espina que me ha clavado tu amor Eso Que esa parra son 50 pesos